Ahora sí, finalmente ya tenemos disponible la nueva actualización 22.20 en Fortnite. Con esta han llegado cambios importantes al mapa, los cuales te estaré mostrando en este vídeo. Ojo, porque Halloween ya ha empezado y sin duda, esta actualización es una auténtica locura. Ahora sí, vamos con todos los cambios que han llegado en el día de hoy con la nueva actualización 22.20. Esta actualización sería para Fortnite Mares y tenemos el primero de todos ubicado en este nuevo bioma que ya sabéis que llegaba hace ya una temporada. Pues justo en este lugar, atentos, ahora se encuentra el barco pirata, el cual anteriormente estaba situado en esta zona de carretes calurosos. Este no sería el único cambio que tenemos cerca de este lugar. También como podéis ver al fondo ha aparecido esta plataforma, la cual estaría situada en esta parte del mapa. No es la única, de hecho hay varias. Podemos encontrar otra en la parte superior, justo en este lugar. Si encontráis alguna otra más, por favor, háganmelo saber en los comentarios. Estas serían por el momento las dos que yo he encontrado. Y fíjate que pues tenemos esta parte donde podemos nootear, donde podemos encontrar diferentes cofres en el interior. De hecho, si abrimos esto nos va a estar dando loot. Aquí tenemos otra sala, la sala de control de máquinas. Y en la parte superior, algo que me llama bastante la atención, pues sería el hecho de tener esta rampa. Como que de algún modo nos dicen que pues vamos a poder saltar con algo en este lugar. ¿Qué es lo que será? Podrás subir con cualquier cosa, agregarán un vehículo en un futuro a lo largo de esta temporada para que tú puedas subir hasta este lugar y saltar. O si es que ya está en el juego, no os preocupéis porque lo traeré al canal en los próximos días. Vamos hasta la parte del árbol de la realidad. Este lugar también está realmente interesante. Sí, sé que acabo de pasarme algo. No os preocupéis que eso lo vais a tener en el canal en el segundo vídeo que estaremos subiendo en el día de hoy. Pero quiero centrarme en esta zona, en el árbol de la realidad. Este lugar ha sufrido un cambio realmente grande e interesante. Fíjate que por aquí pues nada más entrar, de hecho ya te ponen como pues este color en la pantalla y si te alejas un poquito pues parece que desaparece por completo. Fíjate que tenemos aquí como esta especie de pared como pues invisible que nos advierte de que en el momento que entremos todo va a cambiar. De hecho también en este lugar, fijaros en el minimapa, que aparecen como si fuesen tres escudos. Y ahí tenemos un jefe que llega nuevo esta temporada. Esto como os digo, también lo estaré enseñando en el canal para que podáis ver exactamente cómo funciona todo esto. En la parte de abajo nos advierte de que ahí tenemos que ponernos. Pero pues ya os digo, esto lo estaré subiendo en el canal más adelante para que sepáis exactamente cómo conseguir la nueva arma mítica. Y todo lo que contiene este lugar sí que te lo enseño ahora. Si nos vamos hasta arriba, vamos a ver cómo pues ahora tenemos estas escaleras de cromo, las cuales se han creado con esta última actualización. Esto pues realmente está muy interesante, o sea me parece un cambio pues increíble. De hecho el árbol de la realidad va a seguir cambiando en las próximas semanas, en los próximos meses. Este lugar se convertirá en un sitio tan importante como que será seguramente parte del evento final de esta temporada. De momento, ¿qué te parece la actualización? ¿Qué nota le das del 0 al 10? Hazmelo saber en los comentarios. Como ya os decía anteriormente, aquí podemos encontrar otra plataforma exactamente igual que la que hemos visto en la parte de pues ese bioma que anteriormente era morado, ahora naranja. Sin duda, a mí ese bioma me gusta bastante. Pero esto no es lo que os quiero enseñar. Lo que os quiero enseñar estaría ubicado en esta parte del mapa. También, fijaros que a la hora de entrar vemos que cambia todo, como que se oscurece, como que de repente pasamos a tener un bioma de Halloween y aquí podemos ver varios cambios. Si nos situamos en lo que sería la casa prácticamente estaría igual, o sea pues ya la estuvimos enseñando y hablando. Ojo, cuidado porque anteriormente aquí había... Ahora, vale, está aquí, está aquí, digo, ostras pensaba que era en este lugar, pero no, 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 sigue estando en esa parte del mapa. Y fijaros que tenemos también estos zombies que parece que van a estar apareciendo en este lugar o en los biomas de Halloween. Se podrán encontrar estos zombies que como estáis viendo no es muy difícil de matar, o sea pues tienen poquita vida, tampoco es que sean muy poderosos, muy fuertes. Así que pues mola bastante. Otra cosa interesante sería que han empezado las excavaciones en este lugar. Fijaros que ahora tenemos por aquí una máquina excavadora, la cual está empezando a abrir de vuelta la zona de túneles tortuosos. Cuidadito con estos zombies que la verdad dan bastante mal rollo. Y aquí podemos ver que habría aparecido una especie de pues ritual. En el centro tenemos este Kraken, que de hecho he hablado de él en alguna que otra ocasión en el canal. Os he dicho que un Kraken pues más tarde o más temprano acabará llegando a la isla. Y aquí podemos ver que tenemos este ritual. Se trata de un nuevo jefe que va a estar apareciendo más adelante. De hecho fíjate que justamente nada más como que ponerme encima se activa. Se empieza a invocar y ahí tenemos ese boss que empieza a lanzar fuego. Sin duda. No solamente fuego, parece que también misiles. Me voy. La verdad que no me lo esperaba. Si te estoy sincero no sabía ni siquiera que iba a aparecer. O sea, esto lo estoy grabando. Nada más ha sido lanzada la actualización. Y fíjate que por entrar ahí ya estás invocando el jefe. No os preocupéis. Lo enseñaremos hoy también en el canal. En el vídeo que tengo preparado de los nuevos jefes. Y de las nuevas armas míticas. Continuando con cosas interesantes que podemos encontrar en la isla. Fijaros que ya tenemos ese tornado al fondo en la zona del desierto. Este sigue manteniéndose en este lugar. Y por el momento esos dos serían los únicos que tenemos ubicados en el mapa. También ahora sí el dirigible se sigue moviendo. Y en este caso lo ha hecho hasta un lugar que yo personalmente creo que debería quedarse aquí. Porque le da un toque muy bonito a pisos picados. Y también el hecho de la movilidad y atacar a los enemigos es increíble. Con este dirigible digamos. Y ahora estaría ubicado en pisos picados. Ya sabéis que anteriormente estaba de donde venimos. Ahora Epic ha decidido moverlo y estaría situado en la zona de pisos picados. Personalmente como te digo. Creo que este lugar sí que le da un toque muy bonito. Aunque no se va a quedar aquí. Seguro con las próximas actualizaciones. Con las próximas semanas se seguirá moviendo. Y veremos hasta donde llega este dirigible. Esta sería la nueva actualización. Cambios interesantes. Cambios que también vais a ir descubriendo en el mapa poquito a poco. De nueva decoración de Halloween. Todo esto ha llegado hoy. Como te digo con la nueva actualización. Y no sería lo único. También cambios en cuanto a jefes, armas y otras habilidades interesantes. Que te estaré mostrando en el próximo vídeo. Así que si no quieres perdértelo. Lo único que tienes que hacer es suscribirte. Activar la campanita del canal. Dejar tu like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.